Bueno, la decisión de no entrenar ahí es porque nosotros no tenemos necesidad de hacerlo, ya que es un solo día en el que se juega ahí. Además de que se preguntó a los futbolistas del plantel para ver si ellos necesitaban tener muchos partidos para adecuarse al lugar, y manifestaron que ellos se sintieron muy bien la anterior vez que fueron y que tampoco habían hecho ningún entrenamiento previo. Así que nosotros consideramos que para ir y jugar un solo partido no es necesario. Sí, claro, es un poquito la incógnita del desarrollo del partido, pero intentaremos hacer una lectura rápida de lo que esté sucediendo durante los primeros minutos y transmitirla al plantel para que ellos estén alertas para cualquier situación. Es obvio que seguramente el entrenador que hoy está al mando de Always Ready tendrá su visión de qué es lo que quiere hacer en comparación del anterior cuerpo técnico que estaba. Entonces, lo más importante para nosotros es desarrollar lo que nosotros venimos haciendo como propuesta y estar, como decía, alerta de lo que pueda proponer en su momento el rival. Escuche algunas cosas que las vamos a tomar en consideración y que seguramente van a hacer que nuestro equipo desarrolle el fútbol que normalmente queremos. Sí, bueno, a ver, la reducción del campo de juego ha sido propuesta por lo que normalmente hoy está delineado por la Comebol. La Comebol pide que ahora los campos tengan 105 por 68 y nosotros nos adecuaremos a esas dimensiones para poder tener cualquier momento un partido acá en cuanto ya el campo deportivo esté totalmente recuperado y puesto al servicio de un partido oficial. En cuanto al trabajo que estamos realizando, tenemos que quedar muy agradecidos también de la presidenta del club, de Doña Inés, que ha tenido a la predisposición de poder complacer todos los pedidos que hemos hecho, entre los cuales obviamente están el riego por aspersión, el nivelado de la cancha, el poder atraer a una empresa para que nos enseñe realmente a poder mantener el césped. Es un primer arreglo que se ha hecho del campo. Se va a volver a hacer este mismo tipo de arreglo en octubre en cuanto haya el receso por la selección. Se va a volver a tratar el terreno. Además de todo lo que nosotros hemos hecho junto con el pedido del preparador físico que tenemos en el club del profesor David, en cuanto a todo lo que son los implementos, a todo lo que es el nuevo gimnasio que hemos armado.